Empecé con esto del arte temprano, todo esto fue gracias a mi hermano Wes Mark es el que empezó este viaje, ese vato loco le brinda homenaje Dicen que esto no es lo mío, que lo mío es armónico Pero quiero contarles la historia de este fanático, loco, simpático Del pop, del rap, del reggaeton Y Simón tal vez suene mamón, pero hay cabrones que cantan chingón Y no lo digo mamón, Simón cabrón, chingón pelón Ese soy yo man, el que aprende de la calle man El que le gustó el desmadre man El que le cerró el hocico a muchos, con tonos como cartuchos Son muchos, son astutos, pero me la pelaron Yo llegué primero, humildemente Cantamos, fallamos, pero llegamos Y las ganamos, y aquí estamos Y no nos vamos, humildemente cabrón Si, si pude yo, humildemente sé que soy un cabrón Y si, si señor, si pude sin él y sin ti, sin aquel cabrón Y hay buenos raperos que abandonaron este asiento Lo llenaron, pero lo dejaron lleno de recuerdos Y letras, jetas, risas y hojas tristes Voces de mocosos felices No me dejes solo cabrón Me ha gritado el micrófono Le soy fiel a mis letras, mis plumas Y mis tonos, bro ¿Comprendes? Entiendes, esto es mi vida, ¿cómo no? Que la música me guía, ¿cómo no? Me lo ando rifando con mi Carlito Luis Sabe que ando sonando Tal vez esto no suene a radio Tal vez esto no suene en el radio Tal vez esto no suene a ningún lado Pero aunque el chino se siente lograr algo Si, si, si pude yo Humildemente sé que soy un cabrón Y si, si, si señor Si pude sin él y sin ti, sin aquel cabrón Si, si pude yo Humildemente sé que soy un cabrón Y si, si señor Si pude sin él y sin ti, sin aquel cabrón